Radioánime de Zitlán presenta Radioánime de Zitlán presenta Foro Ánime con Miguel Gallegos Hola que tal amigos seguidores de Radioánime El día de hoy tenemos invitados aquí en el estudio Nos acompañan directamente de ópticas similares Fernando Granados y Berta Hernández quienes son licenciados en optometría ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos aquí a Radioánime Muchas gracias por invitarlos El día de hoy nos vienen a hablar de un tema que es muy importante Que es precisamente el daño que nos ocasiona el uso de aparatos electrónicos Y el uso del anti-blue ray para la protección de estos Es un tema muy interesante ya que hoy en día pues manejamos en base a la nueva normalidad Todos ya manejamos desde los niños pequeños hasta los adultos mayores Manejan lo que es los dispositivos móviles Y todo tipo de dispositivo que precisamente nos daña la vista ¿Nos podrían platicar un poco acerca de este tema tan interesante para la ciudadanía y para la sociedad? Hoy en día pues la mayoría de las personas como tú lo acabas de comentar Empiezan a usar mucho lo que son las pantallas Por decir hoy en día los niños para mandar sus tareas Tienen que estar horas y pegados con una pantalla Mínimo hoy en día son cuatro horas Que es lo que yo he visto Y eso es mínimo Así es En tomando clases Ahora imaginamos universitarios Que yo los he visto y son alrededor de entre ocho y diez horas Sí, empieza de la mañana como a las ocho y finaliza igual como a las ocho de la noche Y ese es un detalle Y mucho de esto ocasiona por decir cansancio visual en su vista Más que nada porque también las luces de las nuevas pantallas Porque hoy usan celulares de alta resolución Pantallas de alta resolución para que todo se vea bien Entonces por el estilo que ahora sí que sueltan luz azul Así es Las luces normalmente, ahora sí a diferencia de las antiguas que existían Ocasionan un cansancio más rápido en nuestra vista También ocasiona por decir que la gente se lo ponga Ahora sí tenga hiperemia o lo que conocemos como el ojo rojo Ahora sí sueño Ahora sí llegan a tener problemas de que se sienten como con sueño Dolores de frente De cabeza igual Así es En estos casos por eso es que nosotros implementamos El uso de una mica anti blu-ray Este tipo de mica ayuda ahora sí a reducir su Ahora sí su fuerza, su potencia que tiene Haciendo que sea más tolerable Y que puedan trabajar durante más tiempo Sin que tengan esos síntomas Sin que tengan tanto el cansancio El dolor de cabeza Cosas por el estilo ¿Cómo es el uso de este tipo de mica? El uso, bueno Sí el material anti blu-ray Es un antirreflexante Se podría decir De alta gama Que se está ahora sí implementando ahorita En lo que vienen siendo las micas optálmicas Se les recomienda más que nada A los pacientes que son Por ejemplo en este caso ya universitarios Tienen un área laboral Que les dice estar pegados a una pantalla Más de ocho horas Más de seis horas Más de cuatro horas Pero igual ya se está implementando Para otro tipo de pacientes Ya se está abriendo el campo de pacientitos Porque por ejemplo Mi niño de cinco años ya le presto mi tablet Para que esté jugando Y si nos damos cuenta regularmente Los niños tienen los aparatos Pero muy pegaditos Sí Entonces eso hace que mi ojito De mi pequeño Se me canse más rápido Tengamos mala socnolencia Este los dolores de cabeza Los ojitos rojos Nuestro Nuestros adultos mayores Aunque ellos digan que pues Ves que antes nos decían No de que tú vas a ver la televisión A cierta distancia Bueno ahora con la Con las plasmas Que ya son más grandes a veces Que en el propio cuarto Sí, sí, sí Este pues ya necesitamos igual Protegerlos ante esa radiación Porque pues ya sea la abuelita El abuelito pues está viendo En noticieras Están viendo la novela La gente que regularmente Elabora en las maquilas Están también en contacto En la radiación azul Indirectamente ¿Por qué? Porque hay mucha Lámpara O mucha este Lucecita LED Sí, como esta Las que tenemos aquí en el estudio Eso llegan a dañarte O darte demasiado Cansancio visual Entonces pues también Ya se les está implementando El material anti-blu-ray Porque pues al final de cuentas Salen con los ojitos Cansados de trabajar Salen al airecito Y eso les causa Ya lo que viene siendo Este Un derrame Conjuntival Que aunque no No es grave Pero se ve a paratazo Porque el ojito Lo tienen totalmente rojo De que se revientan Las venitas de la conjuntiva En base a la pandemia ¿Cómo han visto ustedes Como licenciados en autometría Ahí a sus clientes ¿Cómo han visto el aumento Precisamente De todo este tipo de casos? Porque O ya todos trabajamos En casa Con la computadora Se ha de haber disparado ¿Qué tanto ha avanzado El grado de enfermedad Precisamente De los pacientes? De hecho Sí ha sido Un índice alto Este De hecho Ahorita los papás Empiezan más a preocuparse Por sus pequeñitos Porque ya ven Que los niños Les empiezan a decir Mamá ¿Sabes qué? Es que me duele la cabeza Es que este De repente Empiezan a leer Y se Que equivocan de párrafo O sea Confunden los párrafos Es cuando los papás Ya están prestando Prestando más atención A sus pequeñitos Sí son señales de alerta Precisamente Para el padre de familia Así es Entonces Si se ha aumentado Este Pues Como te comentamos Lo que se les recomienda Más que nada Es el material Sí más que ahora También los niños Ya les gusta mucho Lo que es el área gaming Se pasan también Aparte de los ratos Que ocupan la computadora Para estudiar Aparte también están jugando Y aparte también Jugamos muy de cerca Porque por ejemplo En la computadora Pues está uno Ni siquiera Metro de distancia Ese es un detalle Que llegan a tener Ahora imagínense Aquellos niños Que se quieren pegar A las pantallas grandes Yo he visto salas Donde pues tienen Una pantalla Por decir La tienen a Dos metros Y se ve que es De sesenta y cinco Polgadas Sí está enorme Sí Yo le digo Pero de hecho Ahorita no es la moda De que entre más grande La pantalla Mucho mejor O mucha mejor imagen Vamos a tener Pero lo contrario sería Es que entre más grande La pantalla Más me está afectando A mí Sí Porque recibo más La radiación Directamente Hacia mis ojitos ¿Qué tan caro Es este tratamiento? Hoy en día La economía está golpeada Es la realidad ¿Qué tan caro Es por ejemplo Ya vimos las señales De alerta Tanto para niños Pequeños Que hoy en día Ya hay más Vemos en la calle Por ejemplo Ya más niños Con problemas visuales O como en adultos mayores ¿Qué tan caro Es el tratamiento Precisamente Y la protección Que nos da Este tipo de mica? Bueno Ahorita por decir Hay mica Yo he visto Por decir En mercados He visto Algunos anuncios Que marcan Una mica Como esta En un costo Relativamente Bajo Pero Bueno Yo bajo revisiones De esas micas Porque alguna vez Llegué a checarla Y que no filtran La luz tal cual Tienen un problema Ahora si Se les traspasa La luz Con facilidad Hay diferentes Formas de revisar Ahora si Estos materiales Ajá Porque me ha tocado Ver En En Precisamente En internet Que pasa la luz Y les hacen El filtro Y no pasa Al otro lado Le hacen la prueba Con una hoja O con tela Algo así Es ese tipo De Que manejan Ustedes ¿Qué tan caro es? Ahorita están Ahora si tenemos Una promoción En 800 pesos Con una mica Como esa Ya graduada Si lo requieren Y con su armazón Ah está excelente Para por ejemplo Todos los que estamos aquí De hecho mi hermano Apenas fue su cliente Ajá Y le ha ayudado bastante Lo que es la protección Que le están dando Los lentes Y cabe recalcar Que Es algo necesario Ya no es un lujo Antes lo manejamos Ay no Puedo resistir Otro poco O no me siento Tan mal Pero lamentablemente Pues nos seguimos Haciendo daño Como platicábamos En la ocasión anterior Nos seguimos Dejándolo Y dejándolo Y dejándolo Y el mal se vuelve Pues más Más congénito Y a veces Es un poquito Difícil de tratar Más adelante ¿Cuál es la recomendación Como licenciados En la optometría Que le darían Precisamente A los radioescuchas A los televidentes Para que Pues ya se Trate Del problema Realmente es un precio Muy accesible A ochocientos pesos Ya llevar la protección De tus lentes Y el armazón Y graduado Pues está excelente ¿Qué mensaje Le darían A los seguidores? Bueno La visión Eso Lo consideramos Como un Uno de los sentidos Más importantes Que tenemos El ser humano Y creo que Debemos de cuidarlo Y de procurarlo Lo más posible Que se pueda En esta era moderna Que estamos viviendo Y ahorita más Con lo de la pandemia Se nos hace fácil ¿No? Decir Pues es que estoy Este Jugando Estoy En mis clases Virtuales No me va a pasar Nada Pero a la larga Cuando ese pacientito Ya tenga Más edad Vamos a tener Otro problemita Que ya es Este Pues ahora sí Aparte de El problema visual Que puede tener Ya por graduación Vendría siendo Un cansancio visual El refacimiento Entonces Yo creo que Más vale prevenir Que lamentar A un futuro Ahora sí Lo que yo les podría Recomendar Que en cualquier caso O cualquier problema De visión Que llegasen a presentar Pues revisarse Incluso hay personas Que Pues como yo Se los he llegado A decir Pues muchas veces No es que tengan Un problema de visión Pero son personas Sensibles a la luz Entonces A la primera Ahora sí La primera Ahora sí La primera vez Que vean Que los ojos Se empiezan A irritar Con facilidad Es ir Con su optometrista De confianza A que Ahora sí A que les hagan Una buena revisión Para ver Qué es lo que está pasando Puede ser Problemas de sensibilidad Puede ser Otro problema Pero ahí es donde Nosotros tenemos Que revisar Sí porque nos ha tocado Ver por ejemplo Casos aquí De compañeros Del medio Una compañera Que precisamente Nada más salía tantito Y no ocupaba Sus lentes Y rapidísimo Se le Se le irritaba La vista Lo ideal Pues es Ir precisamente Con los especialistas Para que Realmente vean Y detecten El problema Que tienen Para que ustedes Los diagnostiquen Y les den El tratamiento adecuado Así es Muy bien ¿Dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden encontrar? A nosotros nos pueden encontrar Ahora sí En la óptica Que está en Ahora sí En la calle Allende 600 Ahora sí Número 603 Entre Popel y Diana Pregaditos al restaurante Cristina Muy bien ¿Algún número telefónico? ¿Redes sociales? Tenemos Nuestra página En Facebook Ahora sí De ópticas similares Ahora sí Ahí también Nos pueden localizar Pueden pedir también Información sobre nosotros Pueden Ahora sí Incluso pedir postos A través de esa página Pero lo mejor sería Ir presencialmente Para saber Llevar al paciente Que requiere el chequeo Ahora sí El chequeo No lo cobramos incluso El examen de la vista Es totalmente gratis Así es O sea Pueden ir Yo les hago la reacción Se los puede hacer Ahora sí La licenciada Berta No les vamos a cobrar nada Tampoco los compromete Ahora sí A comprarnos el lente El caso es Ahí es donde vamos a ver Si tienen un problema Y se les va a recomendar El tipo de lente Adecuado para su vista Muy bien Para financiar esta entrevista Un último mensaje Que tengan para la audiencia Cuídense mucho su vista Es muy importante Licenciada Pues este Cuidar la vista Revisar que su óptico De confianza Pues sea una persona Este egresado De la carrera Sí certificada totalmente Certificada totalmente Así es Se acaba de tomar Un punto totalmente importante Hay que checar bien Precisamente Lo platicamos En la emisión anterior Hay que checar bien Con quien nos Checamos la vista Que tengan precisamente El conocimiento Y la documentación Precisamente Que avale Que saben precisamente Del tema Como en el caso Precisamente De la licenciada Berta Hernández Y del licenciado Fernando Granados Que son licenciados En optometría De hecho Hay una Organización Que se llama COFEPRIS Que a nosotros Nos dice O nos indica Que como profesionistas Del área De la salud visual Debemos de demostrar Nuestra cédula Profesional A nuestros pacientes O al menos Que ellos Como pacientitos Digan Bueno Demuéstrame Que tú tienes El conocimiento Ya sea Que seas técnico Licenciado O hayas tomado Un curso Relativamente De optometría Para que tú Estés en esta área Demostrándome Que pues Te estoy poniendo Mi visión En tus manos Es un derecho Que como paciente Es un derecho Como paciente Pueden pedir Así es Muy bien Pues les agradezco Mucho el haber estado Aquí en Foro Anime Y de nueva cuenta Pues les volvemos A hacer la invitación Para que sigan viniendo Y nos sigan dando tips Y consejos Precisamente Del tratamiento De como cuidar Nuestra vista Ya que es Pues la herramienta Indispensable Para todos Hoy en día Y pues que mejor Que cuidarla Con los especialistas Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros Me despido de ustedes No sin antes Darles las gracias A Jesús Santos Que lo estamos haciendo El día de hoy Sufrir en producción Porque Samantha No está Pero te agradezco Mucho Chuchín Muchísimas gracias Mi nombre es Miguel Gallegos Le agradezco precisamente Al licenciado Fernando Granados Y a la licenciada Berta Hernández El haber estado aquí Con nosotros Que tengan todos Una excelente tarde Hasta pronto Gracias 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 por ver el video.